A ver, intentá chamullarme. Quiero saber qué onda. Yo estoy así tomando, sí. Ok. ¿Sabés para qué venís hoy? No, no tengo ni la menor idea. Vas a tener que adivinar qué orientación sexual es cada persona. Ok. ¿Perfecto? Perfecto. Uy, qué bueno, me veo capaz, me veo capaz. ¿Sí? ¿Por qué? Y soy parte, así que vamos a ver qué onda. ¿Qué sexualidad tenés y querés compartir? Bisexual. Muy bien. Ok, me gusta, interesante. Tengo un radar. ¿Atenés un radar? Sí, obvio. ¿Funciona bien? Funciona muy bien, mis amigas me preguntan por lo general. Tengo heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, demisexual y asexual. Buenas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola, ¿todo bien? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Hola. Buenas. ¿Primeras opiniones? La verdad que hay como un par de cosas que son medio estereotipo, pero que creo que son para confundirme un poco. Sí, esto es muy difícil. Bueno, Tomás, ¿qué onda? ¿Elegiste vos el look para venir hoy? Sí, me puse en lo de todos los días. ¿Cuántos años tenés? Veinticinco. Veinticinco. ¿Vivís solo? Eh, no. No. Parece que me lo estoy levantando, ¿no? ¿Tenés hijos? No. ¿Pareja? Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Cinco años. ¿Tuviste algún tema así de familiar, una pelea o algo que decís, tipo, no, por parte de alguna tía, viste, que siempre hay? Puede ser. ¿De qué trabajás? Soy actor o teatro y para sobrevivir, porque soy artista, trabajo en una peluquería. ¿Para mí homosexuales o no? No responde todavía. Para mí, tenemos acá un bisexual. Siento que es bisexual. Mega. Qué look, qué canchera. Gracias. Me encantó, me encantó. Marti, ¿cuántos años tenés? Veinticinco. ¿Estás en pareja? No. ¿Estuviste en pareja alguna vez? Sí. ¿Cuánto tiempo? Estuve cuatro años y tres años después. ¿A qué te dedicas? Estudio licenciatura en actuación, canto y baile. Perfecto. Vamos a poder hacer un elenco de acá, chicos. Sí, obvio. Nos vamos a la calle corriente. Cuando quieras. A la hora de que te guste una persona, ¿te fijas más en lo que sentís por esa persona para que te pueda generar algo o...? Depende para qué lo quiera. O sea, si es algo que es casual, no, la verdad que no me fijo si me interesa la persona, pero si busco algo más así como en el tiempo, digamos, sí. O sea, me gusta conocer a las personas igual antes de estar con alguien. A ver, intenta chamuyarme. Quiero saber qué onda. ¿Qué pregunta? Bueno, parada. Pero no sé dónde estamos, parada. ¿Tiramos una idea? Un bar. Ah, ¿en un bar? Un bar, perfecto. Yo estoy así tomando, sí. Ok. Hola. Hola, perdón. Te veo cara conocida. ¿Puede ser? ¿Me conoces? No, no sé, te veo cara conocida de algún lado. ¿Puede ser de Instagram o algo? Puede ser, sí, sí. Ah, y bueno, ¿cómo es tu Instagram igual para...? ¿Pero en la hora que me conocí o no? Hay onda, me parece. ¿Qué le dices de su manera de chamuyar? ¿Te dijiste a él o no? Eh... No. No. No le chamo yo tan activa el broma. Tenía yo igual, no la juzgo. Si tuvieras, por ejemplo, no sé, te quedás sola de noche con tu amiga, tomando unas copas o viendo algo, ¿podría pasar algo más? Amigos, amigas, no, nada. Para mí acá estamos hablando de alguien heterosexual. Bueno, dale, pansexual voy a decir. Voy a suponer que por la forma en que me chamo yo, que es hetero. ¿Estás en pareja? ¿Estuviste en pareja? Sí, tuve alguna que otras parejas largas. Después no, después tuve como muchas, 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 así muy seguido. ¿Ahora estás en la relación? Ahora parece que estoy, sí, más estable. Hace como un año. ¿Podrías estar con varias personas o no? He estado con muchas personas, pero no al mismo tiempo, no exactamente al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo fue así en tu infancia o adolescencia? ¿Cómo viviste así tus amoríos? No, primero no, porque iba a una escuela religiosa, entonces era como todo muy pecaminoso, me costó. Y después cuando nada, dije no, esto es no bueno. Ahí es como que me solté. ¿Y con tus amigas cómo era ese momento en el que salían? O sea, ¿siempre estaban así? ¿Iban a fiestas? ¿A qué tipo de fiestas iban? Sí, qué sé yo, íbamos a fiestas. Yo al principio iba y mucho no quería bailar. Después me encantó, me encanta ahora bailar. Ok. A la hora de una relación, ¿qué es lo que primero ves en la otra persona? Lo que le miro y depende si está de frente o de espalda. No sé. Ok, entonces vas más a lo físico. Sí, soy visceral. ¿Qué música escuchás? Me gusta. Cantarle algo. Adiós, te tengo que decir adiós. ¿Se quiere ir, chico? No. Me gusta Ricky Martin, me gusta Luis Miguel. Ah, ok, más bonito. Me encanta, hace todo, canta, baila, actúa. Es una showwoman. Creo que lo tengo. Sería heterosexual para mí. ¿Puedes llegar a ser una persona demisexual que lo aprendí hoy? Sí, supongo que sos demisexual. Tienelo. ¿Cuántos años tenés? 24. ¿A qué te dedicabas? Soy community manager y editora freelancer. ¿Vos estás en pareja o algo? No, no, actualmente no. ¿Estás en una app de parejas? Sí, en Tinder. ¿Te gusta juntarte con amigos? Me encanta juntarme con amigos, amigas. Me gusta mucho el plan de la merienda, de salir a tomar mates o salir a bailar si se da. No soy tanto de salir a bailar, pero si se presta la oportunidad, le mandamos. ¿Qué hobby tenés? Me gusta mucho escribir. Escribo relatos, novelas. En mi rato libre me gusta mucho escribir como hobby. Lo subo por ahí a Wattpad o lo tengo en un PDF o en un Word. Lo hago para mí, masquerador. ¿Qué es lo primero que le ves a una persona que te gusta? Personalidad me llama bastante. Claramente también soy una persona que, debo admitir, se fija bastante en lo físico, pero me suelo llevar mucho. Para mí influye mucho más el cómo es esa persona. ¿Se puede hacer esta pregunta? Es legal. Si está ahí, se puede. En pilo se puede todo. Posición sexual preferida. Parece un montón. No, me están mirando mi papá. No, nada. Paula es asexual. Asexual. Asexual, puede ser. ¿Qué es lo primero que hacés cuando te levantás? Lo primero que hago generalmente es escribir. Escribo una hoja de diario. Ah, mirá. Random. Sí. ¿No desayunás? No, después de desayuno. ¿Siempre mantuviste tu orientación sexual y en algún momento la cambiaste? No, siempre la mantuve, sí. Cuando te gusta alguien, ¿qué es lo primero que pensás o ves? Algo que me llama la atención físicamente y demás. Y después sí va mucho el tema de la actitud. ¿Y en dónde soliste así conocer personas que te gustaron? Saliendo a joder, tipo a un boliche, a un bar y demás. O también en la vida, a veces tengo suerte de cruzarme gente y, bueno, conectar o no. Pero, bueno, siempre en la vida lo voy conociendo. A ver, creo que intento chamuyarmar. Me copa esto de... ¿Que yo intenté chamuyarte? Sí, sí, sí. ¿Mismo setting? ¿Bar? Sí, sí, sí. Ahí, me da cosita. Yo estoy tomando, ¿eh? Uy, se prepara, se prepara. ¿Vos avísame o voy? No, 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 sí, yo actúo, yo actúo. ¿Qué andás tomando? Perdón, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Mara mía, mara mía. Muy directo. Estoy... Fornay, Fornay. Me gusta el Fornay. ¿Te gusta el Fornay? Sí, me encanta. ¿Vos está? Sí. Wow. Yo soy más de tomar un poquito de vodka con naranja, pero sé que estoy tratando de bajarlo porque sé que está mal. Pero, bueno, perdón, no te pregunté tu nombre. Ah, Micaela. Micaela, bueno, Matías. Matías, me gusta. Che, perdón que te lo diga, ¿eh? Sí. Pero yo estaba acá y te lo tengo que decir y no quiero ser un explicado, pero sos muy linda. Gracias. Perdón, perdón que te lo diga así. Igualmente, no lo tomes. Está todo bien. No pasa nada. Quería sacarlo de adhesiva. Pero, bueno, yo estoy por pedirme algo. ¿Querés tomar algo? No, creo que ya del quinto paso me tomo, ¿viste? ¿Charlado o algo? ¡Morate! No, pues, ¿por qué? ¿Tus ojos son naturales? Sí. Ok. Muy lindos ojos. Gracias. ¿Qué te dicen los ojos? Muy lindos ojos. No, me llaman como que es una persona muy bondadosa. Con él no dudo. Digo, como que... ¿Qué es? Para mí, literalmente, es pansexual. Yo creo que sería demisexual que para estar con alguien tienes que sentir algo o por el estilo. Voy a decir que es homosexual. ¿Estás segura de decisión o lo estás diciendo por descarte? Por descarte. Porque ya se me... Si no, ¿qué diría? ¿Qué edad tenés? Tengo 22 años. 22 años. ¿Estás estudiando? Estoy estudiando doblaje y estudios japonés. ¿Te interesa desde chico lo...? Me interesó más que nada el idioma. Realmente, ¿viste que tienen como los símbolos chinos? En realidad son chinos. Sí, sí, sí. Eso me encanta. Me encanta todo lo que es idioma. Me encantan los jeroglíficos así. Y los ideogramas me encantan. Soy muy de idiomas. ¿Estuviste en mi pareja alguna vez? Sí, estuve en pareja el año pasado y ahora estoy saliendo con alguien. ¿Tenés mascotas? Tengo dos gatos. Dos gatos. ¿Qué te dice eso, Sebab? Dos gatos. No, porque por lo general, para mí, tipo, las personas que tienen gatos tienen más tendencia a ser homosexuales, literalmente. ¿Siempre tuviste la misma orientación sexual? No. ¿Te tuviste algún tabú en algún momento con respecto a tus sentimientos a la hora de que te gusta alguna persona o algo? Muy poco. Casi nada. ¿Y tus papás fueron liberales? Súper, súper, tipo, no les importa nada. Es como que... Hacé lo que quieras. Claro, tipo, no saben dónde estoy en este momento. Es como que... Ya está. ¿Qué onda con los grupos de WhatsApp? ¿Cuándo estás seguido, sos de mandar audio en los grupos? En los grupos nunca se manda audio. Trato de no mandar audios porque no me interesa tanto, pero si escucho audios no tengo drama. Si no pasa más de tres minutos, todo bien. Si mandas audios de más de tres minutos, todo mal. ¿A este le gusta la cámara más que el dulce de leche? Definitivamente sos homosexual, Sandy. ¿Sinle bisexual? ¿Qué sería tu orientación sexual? Homosexual. ¿Y si no, qué dirías? Si tuvieras que elegir, ¿qué dirías? Heteros. Muy bien. ¿Cómo pensás que te fue? Para el... No, no sé si para el... Pero al principio estaba medio paranoico. Para mí, por lo menos a tres le emboqué. Muy mal. Le dame la mano a quien estuvo correcto. Eh, bueno. Bien. La verdad es que es sorprendido. Dos. Dos de seis. Ok, dos. Bueno, dos. Perfecto. Vos me dijiste que soy homosexual, pero soy bisexual. ¿Y en algún momento te cuestionaste? ¿Te lo cuestionaste o...? Sí. Sí. ¿Y cómo lo transitaste? Mirá, al principio cuando me empezaron a gustar los chicos pensé que era gay y que capaz era todo como una etapa. Y después me terminaron dando cuenta que soy bisexual, porque también me gustan las chicas. Pero bueno, la bisexualidad no es 50-50, va variando según la etapa, la vida, el momento, la persona. Dijiste que era heterosexual, soy pansexual. Pansexual. ¿Verdad que... Es la atención física o sexual hacia otras personas, sin importar el género. Vos me dijiste que yo era estero, pero en realidad soy gay. Y me enteré porque me acosté con un montón de tipos. Y no me gustaba. Y decían, qué aburrido, esto es sexo, pero esto me mintieron. Entonces, bueno, nada, una vez vino una mujer, me dio un beso y ¡pum! Y me derretí y dije, ah, es por acá y bueno, ahí empecé a salir. Me dijiste que era homosexual, soy heterosexual. ¿Qué? Che, así chas... El acting no se miró, pasa que con un poquito de tragos arriba es diferente. ¿Algún tip para próximos chamullos? No, que no venga tan de golpe. Pero es ético. Bueno, está claro, está bien. Soy hombre sin H, me corto. Pero claro. Vos dijiste que era pansexual, soy demi. O sea, ¿le pegaste? Hasta ahí. ¿Estuviste con los heteros al final? Claro, es que sí. Bueno, vas a ver. ¿Alguna conclusión final? ¿Cómo la pasaste? Me sorprendió él, que literalmente pensaba que como que le daba igual. Y me sorprendiste vos también. Yo pensé que me ibas a sacar. No, no, no. Pensé que no, muy sorprendido. Y después yo pensaba que literalmente me querían confundir. No sé por qué pensaba eso. Estaba re paranoico. Sí, sí, sí. Hoy me levanté así. Me daba también un poco de cosa a juzgar por el tema de la sexualidad, ir preguntando y todo. Como que no quería hacer sentir mal a nadie. Pero bueno, eso, como que está bueno como también a poder hablar con las personas y estos videos para poder reflejarse a los temas de las diversas sexualidades y cómo se sienten cada una de ellas. La pasé re linda y bueno, me gustó saber como un poco más. Yo solamente no sabía mucho, solo sé de lo mío, pero me gustó un montón. Son todos re copados, son todos re lindos. ¡Qué cándale! ¡Venga! 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 ¡Venga!